Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de MyPaint. En este tutorial vamos a tratar un poco el tema de la armonización de colores y la creación de paletas armónicas de colores. La rueda de color no es más que una representación en forma de rueda de los diferentes colores que tenemos en el espectro y nos indica qué colores surgen de los otros. Hay unos colores primarios, como son en este caso el amarillo, el magenta y el cian, que en la forma en que se mezclen entre ellos darán los otros diferentes colores. Los que se mezclan a partes iguales, por ejemplo, el amarillo y el cian nos dan este verde y este verde sería un color secundario. Estos tres son primarios y todo. El R rojo, verde y azul serían los colores secundarios en este sistema o en esta rueda de color. En la generación de colores por luz, como es el caso de los medios digitales, se rigen con el sistema RGB, que sería rojo, verde y azul, como colores primarios. Es decir, al mezclar luces de colores verde y rojo nos darán el amarillo. Al mezclar luces de colores rojo y azul nos dan los tonos violetas. Y si mezclamos los tonos, las luces de colores verde y azul nos dará un color cian. Esto, todos los programas de diseño llevan una rueda de colores para que nosotros podamos elegir colores de aquí, podamos hacer nuestra paleta de acuerdo con ello. Y es lo que vamos a hacer en este tutorial. Vamos a crear paleta de colores que estén más o menos armonizados. Si recordáis, hicimos en anteriores tutoriales una paleta que llamamos Camino de Pueblo, partiendo de una fotografía de un camino con unas casas y un algo de hierba, y nos salió esta paleta. Como veis, los colores son muy agradables a la vista, todos ellos juntos, y ningún color se da tortazos con otro de esta paleta. Esto es lo que se llama colores armonizados. Es decir, los colores armonizados son colores que son agradables a la vista. Durante toda la historia de la pintura y del diseño, actualmente se trabaja con los colores armonizados para lograr que las marcas sean más atractivas a la vista, una marca comercial o unos determinados dibujos más agradables llamen más la atención, o para transmitir ciertas sensaciones al público de calor, de frío, de malestar, etc. Según el tono y la luminosidad del color puede indicar una cosa y otra. En primer lugar podemos hablar de los colores cálidos, que serían toda esta gama de aquí, la gama en que básicamente interviene amarillo, serían cálidos, dan sensación de calidez, de calor, de luz, de alegría, de movimiento, y en cambio los colores fríos, que serían desde los que básicamente tienen el azul, que darían sensación de frescor o frío, de cosa lúgubre. Si los colores son como estos, los de esta zona de la rueda, son unos colores muy vivos, muy saturados, dan alegría de vida, de movimiento. Si son tonos más apastelados, entonces dan una mayor sensación de recogimiento, de dulzura, de ternura, y si son más oscuros, son unos colores como más fúnebres, más tristes. Esto se han valido todos los pintores, en la historia de la pintura, se han valido de jugar con diferentes tipos de colores para transmitir una determinada sensación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para utilizar estos colores de forma armónica? Existen muchas teorías de cómo se deben lograr las paletas armónicas. Aquí hemos hecho una rueda de colores que en el centro tiene los colores puros, partiendo del RGB, se han ido mezclando, buscando los colores para conseguir los intermedios, y después se le ha ido añadiendo de manera igual a todos una mayor luz, una mayor iluminación, y una mayor oscuridad. Los colores análogos serían los que están dentro de una misma gama de color. Yo, por ejemplo, cogería esto aquí, y todos los colores que tienen en esta zona, son los que conformarían la paleta. Podría hacer una paleta de aquí con estos colores, y serían colores que conseguiría una perfecta armonización. Otra forma de conseguir colores análogos, ay, perdón, análogos, armonizados, sería cogiendo, por ejemplo, aquí estos, los que están aquí, en esta zona, todo alrededor, todo este anillo, tiene el mismo tono de analogía de luz, y entonces, pues, también quedarían unos colores muy armonizados. Si lo hiciera aquí, por ejemplo, también tendría unos colores armonizados dentro de la oscuridad que tienen. Otras escuelas dicen, bueno, pues, yo consigo los colores armonizados cogiendo los colores complementarios. Colores complementarios serían los que están situados el uno enfrente del otro. Es decir, este color sería complementario de este, y este color sería complementario de este. Trabajando con colores complementarios conseguiría también una armonización de colores. Podría hacer una paleta de complementarios. Otra forma de hacer, aparte de los análogos y los complementarios, yo podría coger una zona de colores análogos, aquí le he dado una zona de colores análogos, y dándole un pequeño contraste con colores complementarios entre los que cabe. Podría hacer también que en vez de tener un solo complementario, trabajaran con dos zonas de complementariedad y le daría una mayor riqueza. la mayor parte del dibujo o del cuadro o de la ilustración estaría hecho con estos colores, con tonos de estos colores. Pues bien, esto está muy bien coger una paleta de colores así graduada y jugar a hacer paletas a partir de estos colores. Es decir, cojo yo la paleta y empiezo a crear una paleta con todos estos tonos de aquí y estos tonos se me han quedado dentro de estas figuras. Podemos jugar a la figuración tan grande y tan pequeñas como queramos y en la forma que realmente queramos. No tengáis miedo de experimentar. Por ejemplo, podría hacer una así y así. Fijaros, con este cojo una serie de colores complementarios que son naranja, amarillo sobre todo y verde y con algo de rojo y bastante violeta. La paleta que hiciera aquí también sería una paleta de colores armonizados y que pues sería realmente muy agradable la visión. Por eso podéis jugar sobre todo jugar, experimentar. Para facilitarnos esta tarea MyPaint ha dispuesto una herramienta aquí la traigo que sería la rueda Hcy Hcy quiere decir H-Hue o tonalidad la tonalidad sería si es rojo si es azul si es verde C sería el croma el croma es el color la cantidad de color que tienen aquí vemos que tienen más color que aquí y otro sería la Y que en este caso sería Luma si os ponéis a mirar por internet hay infinidad de de ruedas de estas tenemos el RGB tenemos esta la Hcy si buscamos dentro del propio MyPaint tenemos la HSV que sería el Hue la tonalidad la S la saturación y V el valor es decir el valor de luz y aquí también tenemos la Y que es el valor de luz si nosotros tiramos hacia arriba tenemos más colores más luminosos y aquí colores más apagados pero lo dejamos más o menos en el centro y vamos a ver qué ocurre o qué herramienta tiene para hacer las las paletas le damos a la llave inglesa y ya vemos que nos pone editor de máscara gamut ahora si hubiera tuviéramos que hablar del gamut ya tendríamos para hablar una hora del gamut y y hacenme caso más o menos más o menos aproximadamente aunque no es exactamente eso sería una gama me hablaría de la gama de colores bueno pues entonces le diríamos nuevo y se nos abre una un menú que nos da diferentes plantillas veis y cada una con el nombre triada atmosférica es decir buscaría tres puntos y nos daría los colores que hay en esos puntos que nosotros elegimos la triada desplazada que coge un color y dos además pone aquí la 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 definición o la explicación de lo que es comparado con más fuerza hacia el color dominante los complementarios habla de los complementarios aquí sensación y acento es decir busca colores con una gama similar de tonalidad y le da un punto colores que serían complementarios y aquí los complementarios de vidrios es decir da una mayor busca un color principal y entonces va a buscar los colores complementarios de vidrios vamos a empezar por la primera triada atmosférica la vemos aquí entonces esto lo podemos desplazar veis podemos cambiarle la forma si queremos y podemos girarlo para que nos vaya a buscar los otros colores si ponemos aquí el ratón que nos cambia y nos da estas dos flechitas y por nuestras dos flechitas ya nos indica hacia donde cambia le podemos añadir un punto si queremos haciendo un clic allí y en fin nos da como bastante libertad entonces de aquí nosotros podemos crear una paleta en que nos dará los colores en que está situado cada uno de estos vértices es decir en este caso aunque sea la triada nos dará una cuatro puntos en fin para que veáis vamos a darle nuevo triada atmosférica tal como sale y en el momento que la tengamos aquí buscamos cuáles son los colores que queremos que nos salgan aquí en la triada estos mismos y ya decimos guardar guarda carpeta personal perfecto en escritorio así en carpeta personal cuando vaya a buscar ya está y en este le pondremos pues la triada atmosférica triada atmos y ya nos dice archivo de paleta de gym con lo cual ya nos está indicando que grabamos una paleta decimos guardar y aceptar y ya vemos que nos queda demarcado vamos a ver la paleta que nos crea en este momento sería vamos aquí abrir y ya ves triada atmosférica gpl nos ha criado ahí nos ha creado una carpeta con los tres puntos en donde se haya dispuesto los vértices de este triángulo esta de aquí esta sería este punto y esta este punto a partir de aquí podríamos añadir todos los colores que tengamos por aquí y crearíamos una 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 paleta de colores armonizados por medio de la triada atmosférica o bien podríamos buscar en estos colores y jugar con ellos dándoles otros tonos diferentes pero bueno en fin estos son ya diversas formas de trabajar decimos aceptar vamos a ver las otras paletas porque esto ya se está haciendo muy largo el nuevo en la triada desplazada es lo mismo puedo ir buscando ir buscando situaciones y puedo ir buscándole nuevos vértices para sacar diferentes colores le digo esto era la triada desplazada se vea más desplazada bien voy a darle aquí guardar triada desplazada desplazada guardar y aceptamos bien la siguiente que podemos buscar será nuevo complementarios aceptamos y bien ya vemos una cosa aquí tenemos en los complementarios uno espera me quiero ir a la otra aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco y seis puntos diferentes aquí nos da unos valores intermedios y aquí dos muy muy análogos vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a jugar en otra gama entonces esto se llamaría complementarios guardar complementarios guardamos y aceptamos entonces después veremos las diferentes paletas que se han ido haciendo vamos a buscar la otra que es la sensación y acento y lo mismo le buscaríamos aquí pues cuál es el acento que le queremos dar cuál es la sensación buscamos aquí para girar aquí 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 bien y fijaros aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vértices es decir nos dará ocho ocho colores la paleta esta aceptamos perdón guardamos acento sensación y acento le llamo acento simplemente guardar y aceptar vamos a ver si nos queda alguna creo que sí nuevo los complementarios divididos complementarios divididos tenemos dos tres cuatro cinco seis seis de aquí y seis de aquí en total una paleta con 18 colores ahora imaginaos aquí lo que podemos llegar la la paleta que podemos llegar a sacar de aquí puedo en caso de que quiera puedo crear un nuevo punto y ya le digo aquí guardar los divididos divididos guardar y aceptar vamos a abrir las paletas que hemos generado para echarles un vistazo y ver como por vosotros mismos como podemos ir jugando con este generador de paletas bien el primero era la la tríada atmosférica si no lo hubiera tenido que poner con un número ya veis los tres colores que tenemos después venía la la tríada desplazada que si recordáis veis tiene también tres los complementarios acordaros que tenía seis puntos aquí tenemos los seis puntos de los complementarios esta la de complementarios con acento ya veis que todas tienen tiene todos los colores un tono tirando a la gama de los violetas rosados excepto estos dos que es un azul y un verde que es lo que habíamos buscado y el la tríada no la tríada dividida acordad que en el momento en que vais a hacer vuestro coloreado sería bueno a veces plantearse antes qué voy a hacer qué colores voy a emplear por lo por la sensación que quiero transmitir y entonces ya elijo los colores de la paleta y parto de una paleta previa que he fabricado expreso para ese dibujo puedo utilizar las paletas que ya tiene MyPaint o puedo hacer paletas nuevas más personalizadas y esas paletas que vaya haciendo yo pues van a reflejar mejor mi estilo y mi personalidad que no unas paletas hechas bueno pues sin nada más muchas gracias por haber visto el tutorial los que hayáis aguantado hasta aquí espero que os haya resultado interesante y hasta próximos tutoriales muchas gracias y hasta pronto